¿Qué hubo, Mari? Llamo a despedirme porque ya voy saliendo para el aeropuerto. Bueno, pues que le vaya muy bien en sus desfiles. Yo también espero que la pase muy rico y aproveche para broncearse, mi hijita, porque no hay nada que el sol no cure. ¿Y usted? Naricitas, no se vaya a meter en ningún problema. Su perhermana preocupona. Le voy a decir, tranquila. Yo la llamo de Cali a ver cómo le está pasando. ¿Listo? Vale. La quiero mucho. Yo también la quiero mucho. Un beso. Esta incertidumbre me tiene mal, Ángela. Se lo juro, todo esto, don Gonzalo, la fundación. Sí, sí, pero esté tranquila, Adrianita, que el bebé no tiene la culpa de lo que está pasando aquí. Pues sí, yo sé. ¿Sabe? Por eso le voy a aceptar a Mariana lo que me propuso y mover con ella para Santa Marta. ¿Mariana se va para Santa Marta? ¿Y eso? No, pues se va con la revista. Pero ella tiene razón en lo que me dijo. Si yo voy a esperar noticias, pues las puedo esperar acá o en cualquier parte, ¿no? Finalmente así también cambio de aire y de ambiente. Sí, eso es verdad. ¿Y se van solas? Puro plan de chicas. Y pues necesito la licenciada de la fundación. Como acá no hay con quién hablar. Fresca, Adri, cuente con eso. Ay, gracias. Qué bueno. Adri, ¿para dónde se va? Imagínese que me voy para Cali. Me salieron unos desfiles. Ah, qué bien, qué bien. Venga, ¿y usted fue qué? ¿No fue al trabajo? Oh, pasé un rato por la fundación. Pero eso allá no se hace nada. Como Gonzalo White está en la cárcel y las máquinas de coser las decomisó la Dian, pues eso está paralizado. Yo me imagino que usted ya habrá pensado en conseguir otro puesto, ¿no? Porque yo no creo que en la fundación White le den más trabajo. Menos cuando Gonzalo salga de la cárcel. Si es que sale. Venga, usted, ¿por qué odia tanto a Gonzalo White, papá? Cosas de la vida, mija. Y ya me tiene hasta aquí con ese cuentico, papá. ¿Usted no cree que ya va siendo como hora de que me cuente algo más detallado, más puntual? ¿Qué fue lo que le hizo Gonzalo a usted, papá? Cuénteme. ¿Por qué no me quiere contar para dónde se va? Ya te dije, porque es mejor que nos distanciemos, ¿sí? Que descansemos un poquito del otro. ¿Y es que usted está aburrida de verme o qué? Miguel Ángel, estoy aburrida de no verte. Estoy aburrida de que cada vez que te busco tú estás ocupado, que cada vez que te llamo estás en otras cosas. Y si voy a estar sola, mejor me voy, ¿no? Sí, pero es que yo también trabajo, Adri. Es que usted pretende que esté con usted, no sé, 24 horas al día, eso es imposible. Yo no pretendo nada. Y por eso, por eso, para que estés tranquilo, pues ya, yo me voy y no tienes que estar pendiente de mí ni de que te busquen, ni de las llamadas, ni de verme, ni nada. ¿Sí oye? Sí, sí oye. Es que usted no se conforma con Adri. Es que usted también mire, si usted es un poco intensa. Pues... Pues me voy a donde me intensidad, no te moleste, Miguel, gane, ya. Ari, Ari, perdón, perdón, perdón. Ay, perdóneme. De verdad que yo no quise decirle eso. No nos se ponga así. Pues nos vemos cuando vuelva, ¿sí? Ay, Ari, pero es que también entiéndame. Es que yo también quiero saber si usted va a estar bien, si mi hijo también va a estar bien. ¿De verdad te preocupó el bebé? ¿Y usted también? Me voy con Mariana. Ya, voy a estar bien. A Gonzalo White yo nunca le gusté. Él jamás pudo aceptar que yo me hubiera casado con Elena Santibáñez, la mamá de Mariana. Sí, pero... ¿Y igual Gonzalo por qué se metió ahí? ¿Él era de la familia de Mariana? No, pero él era amigo de Elena. Ah, ya. O sea, Gonzalo estaba enamorado de Elena Santibáñez. La pretendía, pero Elena nunca le hizo caso. Y eso fue algo que Gonzalo nunca perdonó. Cuando yo empecé a salir con Elena, él empezó a desprestigiarme. En las reuniones sociales se burlaba de mí. Por pobre. Usted no sabe la humillación que fue eso para mí, Scarlett. Esos millonarios liderados por Gonzalo White mirándome por encima del hombro. No, no despreciándome porque yo no tenía la plata de ellos, porque me vestía mal o porque no estaba en sus clubes sociales. Mejor dicho, Gonzalo White me molestó toda la vida, ¿no? Y logró que los Santibáñez desheredaran a Elena. Pero usted no se habrá casado con ella por la plata, ¿o sí? ¿Cómo se le ocurre decir eso, Scarlett? No, señora, mi matrimonio con Elena fue absolutamente desinteresado. Pero... ¿Pero? Pero un poquito de plata no hace daño. Los Santibáñez eran ricos y era justo que yo recibiera algo, ¿no? Yo era el marido de Elena. No entiendo por qué la fueron a desheredar. Bueno, pues sí, pero... Pero venga, usted nunca intentó acercarse a ellos, preguntarles por qué hablar con ellos. Bueno, yo siempre pensé que en el momento en que Elena quedara embarazada, no, ellos iban a cambiar. Pero cuando finalmente nació Mariana, ya era tarde. Los Santibáñez estaban arruinados porque los White les quitaron todo. Y nosotros que deberíamos tener plata, quedamos pobres toda la vida. Todo por culpa de Gonzalo White. La situación de don Gonzalo es bastante complicada. Compró unas máquinas de coser de contrabando y recibió comisión por hacerlo. En su cuenta corriente aparece acreditada una suma de dinero muy grande y muy sospechosa por no hablar del testimonio de Augusto García, que lo incrimina a él de una manera muy directa. Bueno, pero es que el testimonio de Augusto García es cuestionable. Augusto García es un enemigo de mi papá. Bueno, si de eso ya nos dimos cuenta entre los dos, no es que exista una muy buena relación. Y es posible que la transferencia que se realizó a la cuenta de mi papá se haya hecho para incriminarlo y para distraer la atención del verdadero culpable, que es el comprador de las máquinas. Al que no hemos podido localizar porque al parecer huyó del país. Ah, entonces. Bueno, mire, don Gonzalo sigue siendo sospechoso, sin ninguna duda. Pero pues no vemos la necesidad de que siga detenido mientras continúa la investigación. Además, él es una persona que no tiene antecedentes penales. ¿Y si usted responde por ello? Por completo, por completo. Sí, estoy dispuesto a pagar la fianza y a darles todas las garantías que necesite. Mi papá es inocente. Él no se va a fugar, no se va a esconder. Bueno, pues entonces vamos a formalizar su libertad condicional. Bueno, muchas gracias. Bueno, pero ya, usted ya se desquitó. O sea que ya está en la paz, eso no. ¿Qué? ¿Y usted por qué dice eso? Pues sí. ¿Cómo que por qué, papá? Pues muy sencillo. Lo que sea que le haya hecho los White a usted, que ya me lo aclaró, sí, pues usted ya se desquitó y bien feo, papá. Entonces me hace el favor y ya, hay que evolucionar. Usted ya, quítese todos los resentimientos en contra de los White, ¿listo? No, no, no. Un momento, Scarlett. ¿Usted sigue con la idea de meterse con Roberto White? A ver, a ver, papá. Roberto es mi amigo y yo lo siento mucho, pero usted no va a dañar esa relación, ¿oyó? Que le quede bien claro. Te lo dije antes y te lo repito ahora, Roberto. No quiero tu ayuda. Yo voy a pagar mi fianza. Pero él ya pagó. Pero yo quiero pagarla. Papá, tú no puedes hacerlo, tus cuentas siguen congeladas. No tienes de dónde sacar la plata. Sí, señor Gonzalo, mire, mientras continúe la investigación y siga habiendo sospecha de enriquecimiento ilícito, el dinero de esas cuentas no se puede tocar. Pero entonces, ¿qué voy a hacer? Yo soy un hombre de negocios. Esto me perjudica. Papá, yo creo que podemos hablar de eso después. Por ahora, lo más importante es que tú estás en libertad. Si necesitas dinero, yo te lo puedo contestar. Yo no voy a pedírtelo, tranquilo. Entonces, ¿nos podemos ir ya? Pues, por mi parte, no hay ningún problema, don Gonzalo. Pero recuerde, él está respondiendo por usted. Bueno, tranquilo. Yo sé cuál es mi deber. Bueno, papá, ¿vamos? Te voy a llevar a la casa. ¿Tú me vas a llevar? Pues, si papá tengo que hacerlo, estoy respondiendo por ti. Que esté el mía. Bueno, Mariana, cuando regreses definimos hasta cuándo trabajas en la revista. De pronto cambias de opinión y decides quedarte. No, no creo, Juanca. ¿Y cuándo regresas? No sé. Aún no sé. ¿Ven a sola? ¿Te vas a aburrir allá? No voy sola. Ah, ¿no? ¿Y con quién vas? Con Adri. La invité para que se desestrese un rato y, pues, de paso, para que nos hagamos compañía. Ah, qué buena idea. Bueno, de pronto yo me tomo unos días, paso por allá y las visito y, pues... No. No, Juan Carlos, no. Yo... Yo de verdad quiero estar sola. Yo necesito, no sé, organizar mi cabeza y... Ya me pasó mi corazón. Bueno, espero que en ese proceso de reorganizar tu corazón quede espacio para mí. Ya lo tienes. ¿Para algo eres mi mejor amigo, no? Sí. Bueno, Mariana, entonces, que te diviertas mucho. Gracias, Juanca. Ay, Juanca, porfa, no le vayas a decir a nadie dónde estoy, si no quiero que me localicen. No, tranquila, Mariana, nadie va a saber dónde estás. Gracias. Cuidado. Tú también. ¿No me vas a invitar a seguir? No. Papá, encerándote en esta casa, tú no vas a solucionar nada. Ese problema tenemos que enfrentarlo entre los dos. Al comprar estas máquinas de contrabando, tú pusiste en un problema, no solo a la fundación, sino también a Tixin Swipe. Yo no soy un contrabandista. Yo no he dicho eso, papá. Yo entiendo que estés angustiado por tu detención y por el hecho que Lina haya desbaratado el matrimonio. Lo entiendo. Ah, lo que debe tenerte muy contento. Papá... Porque tú nunca quisiste que yo me casara con ella. No es el problema. Entonces puedes ir organizando una fiesta porque Lina ya no se casa conmigo y tú tienes el campo libre para ir tras ella. Yo sí tengo mucha ropa de tierra caliente y la día a Cartagena con Scarlett. El problema es, pues, si me queda porque así no se me notó mucho el embarazo y yo sí me siento más gorda. Bueno, pero hay cosas que realmente en embarazo no se deberían usar, como esto, ¿no? Ay, mamá. Hoy en día las embarazadas dos en la barriga con lo que sea, ¿no? No, yo tampoco me pondría eso. Y eso que no estoy embarazada. Ay, Marielita, cuide mucho mi niña, ¿sí? Es que ya a veces no se cuida su embarazo y qué tal que se ponga a hacer por ahí alguna locura. Ay, Doña Alicia, no se preocupe. Fue precisamente por eso es que me llegó Adri, para que descanse de todos los problemas del trabajo. Ay, sí, no se preocupe, mamá, que yo ya no soy una niña. Si la voy a hacer abuela. Ay, mi bebé. Se creció en un abrir y cerrar de ojos. Oiga, yo soy una afortunada, ¿sabía? Por tener un lujo de mamá como usted. Y amigas como usted, Mariana. A ver, señorita afortunada, rápido, porque se nos está haciendo tarde. Sí, ya. A ver, Miguelito, deja esa cara de tragedia. Yo nunca me imaginé que te iba a ver así por una mujer. Aprovecha que la gorda Adri se fue de viaje para hacer algo productivo. Déjame en paz, ¿sí? Te lo digo en serio, Miguel Ángel. Aprovecha tus días de libertad para estrechar tu relación con mi hermanita. Mi relación está bastante estrecha con Beatriz. Sí, ¿sabes qué? Sí, eso me contó ella. Que ayer habían pasado una velada increíble, que la comida había estado fantástica. Mejor dicho, que se habían entendido súper bien en la cocina. Sí, esa es la verdad. No la llevamos muy bien en la cocina. Y ese es un muy buen primer paso. Miguel Ángel, mi hermana es una mujer encantadora. Y te puede ser muy útil, sobre todo teniendo en cuenta tu pésima situación económica. ¿A ti qué es lo que te pasa, Lina? ¿Tú crees que le voy a pedir plata a Beatriz o que estás demente? Ay, Miguel Ángel, no seas tan burdo. Obviamente que mi hermana no te va a pagar por estar saliendo con ella. Lo que te estoy diciendo es que Beatriz tiene muchos contactos. Y no solamente en el mundo de la moda. Así que ella te puede ayudar a conseguir trabajo. ¡Aló! Hola, Lina. Gonzalo, ¿eres tú? Yo contaba con tu apoyo en este momento, Lina. Pensé que lo nuestro era para toda la vida. Yo pensaba lo mismo, Gonzalo. Pero tu vida está llena de sombras y así yo no la quiero compartir. Pero ese fue un error que ya se está aclarando. De hecho, yo ya estoy de nuevo en la casa dispuesto a demostrar mi inocencia. Perfecto. Entonces, hablamos cuando eso pase. Pero cancelaste nuestro matrimonio. Y entonces, ¿tú qué más querías que yo hiciera después de todo lo que pasó, ah? No, 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 no. Eso no es cierto. ¿Sabes qué? Lo mejor es que no me vuelvas a llamar. Lina. Uy, yo estoy segura que Miguel Ángel la va a extrañar un montón. Sí, señora. Va a ver. Y cuando regrese van a estar muy felices. Yo no sé. A la hora de la verdad, yo... Yo ya había asumido mi vida sin Miguel Ángel. Ya estaba tranquila. Pero es que es increíble. Uno como que se da la oportunidad de volver a sentir amor y vuelve y sufre. Y el amor no tiene por qué ser un sufrimiento. Usted ha sufrido mucho por Roberto, ¿verdad? Sí, un montón. Un montón, Adi. Pero ya, eso no va a ser más así, Adi. Ya. Ya. No me voy a olvidar de Roberto. En este paseo no vamos a hablar de hombres. No, señora. Solo nos vamos a divertir. Ya está. Oiga, las mujeres siempre son un problema. Uno nunca se las debería tomar en serio. Bueno, sí, es un gran consejo, pero llega un poco tarde. No, no, no es tarde. Dos whiskeys, hágame el favor. Nunca es tarde. Yo le aconsejo más bien que se dedique a Scarlett y se olvide de Mariana. Como yo me voy a olvidar de Adi, me voy a dedicar a otra mujer. ¿Ya consiguió otra? Pues el mundo siempre está lleno de mujeres, ¿no? Pero ¿cuál es el problema con Adi? Es una intensa. Sí, pero está embarazada. No, antes de estar embarazada también era una intensa. Yo solo espero que a este viaje le sirva para que se fresque, para que se relaje. ¿Adri se va de viaje? Ya se fue con Mariana. ¿Adri se fue de viaje con Mariana y con Juan Carlos? Con Juan Carlos no sé, pero con Mariana, fijo. Salud. Sí, Adri pidió una licencia para irse de viaje. Yo se la ayudé a gestionar porque como la fundación está paralizada, ella no tenía nada que hacer aquí. ¿Y usted sabe dónde se fue de viaje? A Santa Marta. Dejó una dirección y un teléfono de donde iba a estar. Claro que también tenemos el celular. ¿Quiere que la llame? No, 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 no. No, no es necesario. ¿Usted sabe si Juan Carlos Durán está en Bogotá? Yo creo que sí. ¿Quiere que llame a la revista y averigüe? Sí, sí, por favor. Pero no vaya a decir que es de parte mía. Yo solo quiero saber si Juan Carlos Durán está en Bogotá o no. Permiso. He estado pensando hacer unas fotos para prensa de la colección que está diseñando Tony y por eso llamé a Miguel Ángel. Ay, pero qué día más extraordinario, Beatriz, por supuesto. Ya es hora de que nosotras empecemos a ambientar el lanzamiento de la colección. Y ajá, Miguel Ángel es excelente fotógrafo. ¿Eso sí para qué? ¿El mejor? Por eso se me ocurre que podríamos proponerle un trabajo más a largo plazo. No sé, un sueldo fijo y de pronto Miguel Ángel empezaría a trabajar con nosotros siempre. Eh, yo no creo que sea necesaria una vinculación tan formal. Siempre he estado acostumbrado a trabajar freelance. Pero en freelance no tienes un ingreso estable. ¿Y tú no quieres estabilidad con Beatriz? Es decir, con Beatriz, ¿verdad? Pues... Usted me disculpó en un momento, por favor. Aló. ¿Qué hubo, Roberto? ¿Cómo le va? Bien, bien. Ahí vamos. Me voy para la costa. ¿Quiere venir conmigo? ¿Y eso? Parece que Mariana se fue allá, pero sin Juan Carlos. Yo creo que Juan Carlos se quedó en Bogotá. No, yo sí estoy completamente seguro que Juan Carlos está acá en Bogotá. Lo acabo de salir de la oficina de Fernando. Ah, bueno, entonces es un hecho. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a visitar a estas mujeres? No, no, hombre. De verdad que mil gracias, pero en este momento estoy en una reunión de trabajo aquí en Beatriz Durán. Quieren contratarme como su fotógrafo de cabecera. Acepte. Es una muy buena oportunidad. Esa empresa va a pasar por unos días de esplendor. Pero cuando salga la sentencia y el divorcio, Beatriz va a recibir mucho dinero. Bueno, bueno, lo dejo ya. Me tengo que ir a la aeropuerto. Oiga, pero Mariana lo tiene loco, ¿no? Dígame algo que no sepa. No, 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 no. El sufrimiento ya se acabó. Le voy a hacer una propuesta a Mariana que ella no va a poder rechazar. Espere, Vera. Ahora, le garantizo que voy a regresar a la costa organizado con Mariana. Sí, 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 sí. Ya tengo la fórmula. Bueno, chao. Chao, chao. ¿Qué tal? Los colores están divinos. La combinación y el tequila. Esta está muy linda. Ay, me lo quiero llevar de una a mí, mamá. Pues cómpresela de una vez. Sí, claro o no. ¿Y tiene más de este estilo? No, esa la hace una comadre. Solo tengo esa. No, pero me parecen divinas todas. Qué diseños tan bonitos, ¿no? Sí, están todas divinas, pero yo quiero más de este estilo. Bueno, sí, sí. ¿Y qué más hace su comadre? Ella hace de todo. Hamaca, ropa. También hace ropa. Sí, esta manta la hizo ella. Y hay posibilidad de conocer a su comadre. Ella vive muy lejos de acá, en la ranchería. Pero, ¿nos puede indicar en dónde queda la ranchería, por favor? Por tierra es difícil. Es más fácil ir en lancha. Creo que nos vamos a pasear en lancha, Adri. No, 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 Ángela. No me voy a demorar. Regreso mañana o a más tardar pasado mañana, así que no hay problema. Quiero recomendarle algo. Sí, dígame, don Roberto. Es que salí tan rápido que se me olvidó dejarle un cheque que está encima de mi escritorio. Hay que cambiarlo a entregárselo a mi papá. Él está en su finca. Sí, sí. No, no se preocupe. Yo cambio el cheque y le llevo el dinero a don Gonzalo. Ah, bueno, sí. Es que sus cuentas corrientes siguen congeladas y no quiero que le falte nada. Si necesita algo más, hable con financiera para que le autoricen algo por caja menor. Tranquilo, don Roberto. Despreocúpese que yo me encargo de todo acá. Yo le cuido a don Gonzalo. Bueno, perfecto. Hablamos más tarde. Bueno, vamos. Estoy afán. ¿Y el ranchería es amigo suyo? Es un compadre. Yo hablo con él y regreso. Vale. Jadri, vamos a conocer una ranchería. ¿No le parece emocionante? En eso. En eso, Mariana. Es una naufraga apenas arranque. Ay, pero no vamos tan lejos tampoco. No, pues es que en ese par de tablas cualquier cosa es mejor, Mariana. Usted sí es miedosa. Es como si nunca hubiera navegado. Bueno, pues sí naveguí una vez. La vez que nos fuimos a la isla de Roberto, que nos fuimos en un yate gigante y obviamente no se compara con él. Ay, Mariana, perdóneme. Ay, perdóneme. Usted sabe que... Ya, no se preocupe. Más bien vamos a negociar la lancha. Ay, que se lo deje gratis a yo porque... Fernando, necesito que me hagas un pedido de telas. Tony ya se está quejando porque no tiene con qué trabajar. Ahí ya están marcadas las referencias. Pídeme, por favor, varios rollos de cada una. Pues, como para no quedarnos limitados. ¿Que te pida varios rollos de cada una? ¿Qué pasa? Pues, Lina, que esta cantidad de tela nos va a costar mucho y no tenemos presupuesto para esto. Tú encárgate de pedir las telas, ¿de acuerdo? De la plata me preocupo yo. Pues sí, Lina, pero... Además, también necesito que me hagas un contrato de planta para Miguel Ángel Lozano. A partir de ahora él va a trabajar con nosotros. ¿Haciendo qué? ¿Qué hace un fotógrafo? Tomar fotografías. Él se va a encargar de hacer un catálogo de lujo para dientes duran. Perdóname que te pregunte, pero ¿de dónde vamos a sacar plata para hacer el catálogo, comprar estas telas? Nunca presupuestamos algo así. La plata no es un problema. Vamos a tener una inyección de capital enorme. Bueno, yo sugiero que esperemos esa inyección de capital que tú dices. Me parece que estás muy estresado, señor Jere. ¿Qué te pasa? No me pasa nada. Solo digo que no deberíamos gastarnos un dinero que aún no tenemos. Y dale con el mismo tema. Fernando, estoy hablando muy en serio. La plata nos va a sobrar. Es más, te tengo una propuesta. Vámonos al mar. Allá con la playa y el sol estoy segura que se te va a quitar esa cara de preocupación. Adrián, espérenme acá. Ahora nos vemos. Mariana, ¿cómo se le ocurrió que se va a ir sola? Déjeme, yo la acompaño. No, sea terca. Vea, esta lancha es un poco ligera y va a saltar mucho con las olas. Eso le puede hacer daño al niño. Es verdad. Si está embarazada, mejor que ese. Ay, Mariana. No, me demoro ahora. Nos vemos. Bueno, ¿y a qué hora regresan? Ahorita mismo. Sí, Dios. Se da cuenta, más bien. Váyase para el apartamento, se bañan y nos vemos en dos horas. ¿Te parece? Bueno, pero prométame que se va a cuidar. Mira ese pedazo de lancha. Eso a mí no me da confianza. Eso es un crucero. Ay, sí, qué crucero. Ay, no. Perdón, ¿ese motor sí está bien? No está botando como mucho. Tranquila, es normal. ¿Normal? Necesito cambiar de ambiente. Después de mi ruptura con Gonzalo, necesito un aire nuevo. Contigo. ¿Conmigo? Sí. Estoy completamente segura que en la playa la podemos pasar muy bien. Bueno, Lina, yo te agradezco, pero yo ya te dije que no podía. ¿No puedes o no quieres? Bueno, el taller. El taller no se puede dejar. Es por Scarlett, ¿verdad? No, no, no es por Scarlett. Es más, Scarlett no está acá. Ella se fue para Cali por unos desfiles que yo le conseguí. ¿Por unos desfiles que tú le conseguiste? ¿A quién engañas, Fernando? ¿Tú de qué estás hablando? Yo sé perfectamente que esos desfiles se los consiguió Juan Carlos. Pero como tú quieres ganar puntos con ella, le dijiste que los habías conseguido tú. ¿Tú cómo lo supiste? Me pareció muy extraño que le hubieran levantado el veto que le había puesto Beatriz a Scarlett. Para hacerte franca, tú no tienes ni el poder ni las conexiones para hacerlo, por lo menos por ahora. Así que investigué. Fue muy fácil. Bueno, Lina, espero que tú no le hayas acuntado a Scarlett, ¿sí? No. Por supuesto que yo no le voy a decir. Pero Scarlett tarde o temprano se va a dar cuenta. Así que ve pensando qué le vas a decir. Gonzalo, yo no te quiero hundir, pero incumpliste el contrato. Yo soy un hombre muy serio en mis negocios. Sí, lo sé. Mi intención no era perjudicarte, pero tuve un problema. Un problema que afortunadamente ya estoy solucionando. Ah, sí, por ahí me enteré que eres contrabandista, mala cosa. Ah, no, no, no. Eso es solo un malentendido. ¿Ah, sí? ¿Y entonces por qué Lina te canceló el matrimonio? Eso da mucho que pensar. Porque imagínese, si la novia no confía en uno, ¿qué podemos pensar el resto? Me perdonas, pero eso es un asunto personal y no quiero discutirlo. Ah, bueno, si tanto te molesta, entonces nada, págame y se acabó el tema. Porque es que aquí hay dos cosas, o me pagas o te embargo. No, no, yo te voy a pagar muy pronto. ¿Así que tan pronto, mañana? ¿Mañana? Sí, sí, es que es mañana, no me sirve. Está bien, mañana te doy esa plata. Ah, bueno, ojalá. Porque, ¿sabes una cosa? Esta finca siempre me ha gustado. Claro, esa no es la manera como quiero adueñarme de ella, pero... Aprovecha la oportunidad que te estoy dando. Un día. Un día más, ¿eh? Gracias, Fernando. Estábamos esperándolo. Aquí está tu contrato. Si estás conforme, lo firmas. Eh, señora Beatriz. ¿Sí? Me gustaría que conversáramos sobre los presupuestos. Se han estado aprobando una cantidad de gastos extras y hay que revisar las proyecciones. Sí, claro. ¿Cómo ves el contrato? Bien, bien, bien. Entonces, ¿lo puedes firmar? Sí, claro. Claro. Hablamos mañana, Fernando. Perfecto. Permiso. Uy, entonces tenemos un nuevo fotógrafo. Sí, eso parece. Esto hay que celebrar. Ay, sin alcohol, Lina. No, no, no. Es que para ir a un concierto no se necesita alcohol. ¿Un concierto? Sí. ¿Ese chelista polaco que tanto te gusta? Toca, Bach. Miguel Ángel tiene las boletas. ¿Yo tengo las boletas? Es decir, yo tengo las boletas, Miguel Ángel me las encargó. Y como yo soy tan buena amiga... Sí, sí, yo le encargué a Lina que comprara las boletas. ¿Pero solo hay dos? No, es que a mí esa música me aburre. ¡Disfrútenlo! Es un delicioso. ¡Cómo te envidio, don Juan! Todo el mundo te admira y lo único que tienes que hacer en la vida es eso. Ser simplemente tú. Yo me quedé solo. Y tú estás a punto de perder tu potrero. Yo sé que eso no te preocupa, pero debiera. Debiera preocuparte. Porque todos mis problemas van a terminar por afectarte. Solo me queda un camino para poder resolver mi problema. Y me va a doler en el alma. Pero vamos a tener que separarnos. Don Gonzalo. Disculpe, me dijeron que lo podía encontrar acá. Hola, Ángel. ¿Cómo estás? ¿Y qué es lo que te trae por aquí? Le vengo a traer esto que le manda a don Roberto. Roberto, Mariana no quiere verlo. Ella vino aquí para olvidarlo. Mala idea. Yo no voy a permitir que ella cometa ese error. ¿Por qué no la deja tranquila, sí? Mire que Mariana es una buena mujer. Deje que ella encuentre un, no sé, alguien que de verdad la quiera y la haga feliz. Pero ella ya encontró ese hombre. Ese hombre soy yo. Roberto, mire cuántas mujeres hay en este planeta. ¿Por qué está persiguiendo a Mariana? Gran pregunta. ¿En serio? No, respóndame. La respuesta es sencilla porque yo amo a Mariana. Mi destino es estar con ella. Yo no sé cómo va a ser porque Mariana no quiere saber nada de usted. Ella va a querer, no me va a escuchar. Yo le voy a proponer algo que ella no va a poder rechazar. ¿Y qué le va a proponer? No te lo voy a decir. La propuesta es para Mariana. Pero te aseguro de una cosa. Mariana va a regresar a Bogotá conmigo para ser mi mujer. ¿Para ser mi mujer? Bueno, ¿de qué muelle salió Mariana? Ay, Roberto, no se lo voy a decir. Adri, yo voy a encontrar a Mariana, sea como sea, con tu ayuda o sin tu ayuda. No, yo no quiero esto, tenga. Pero don Roberto mismo fue quien mandó a cambiar el cheque para que usted dispusiera de efectivo, por lo menos mientras se le descongelan sus cuentas bancarias. Mire, esos son problemas míos y Roberto no tiene por qué tratar de resolvérmelo. Venga. Pero él es su hijo, don Gonzalo. Mire, Ángela, yo le agradezco que haya venido acá. Yo sé que usted está cumpliendo órdenes, pero yo no quiero recibirle ni un centavo a Roberto. Vaya y dígaselo. Don Roberto solo quiere ayudarlo, don Gonzalo. Mire, yo no quiero su ayuda. Que se gaste más bien su dinero en modelos y en fiestas, pero que no me falte al respeto. Venga, lléveselo. Hasta luego, Ángela. Gracias. Sí, señor, como usted diga. Sí, Ángela, me imaginé que algo así podía suceder. Pero entonces, ¿qué hacemos, don Roberto? No, no hay problema. Entonces, vamos a consignar esa plata en mi cuenta nuevamente. De cualquier forma, no me voy a demorar mucho aquí y no creo que mi papá vaya a tener problemas. Entonces, cuando regrese a Bogotá, miramos qué hacer. Bueno, perfecto, sí. Luego hablamos. Ya. Entonces, Mariana salió de este muelle y aquí va a regresar. Sí, pero se demora. Bueno, vamos a esperar. Pero pues pueden ser horas, Roberto. Yo esperé a Mariana toda mi vida. Unas horas más no hace diferencia. Sí, pero este es tan raro. ¿Tan raro? ¿Por qué? No, no. Estoy contento. Sí, pero es que eso no es normal porque usted nunca tiene cara de contento. Siempre está como preocupado. Yo no sé. ¿Te parezco a un neurótipo? Me parece que está tramando, Ángela. No, no estoy tramando nada. Solo que por primera vez en mi vida yo sé lo que voy a hacer. Tengo todas las cosas súper claras. Nunca me he sentido tan bien, tan aliviado. O sea, que eso que va a ser con su vida es con Mariana. Desde luego que sí. Oye, ¿qué es? No te lo voy a contar. Ay, Roberto. Bueno, no, vamos a buscar un lugar para esperar. ¿Sí? ¿Quieres un agua decorosa? ¿Qué? Yo nunca he probado esa. ¿En serio? No sabes de lo que te has perdido. Es delicioso. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasó? Se apagó otra vez. ¿Otra vez? ¿Cómo así que otra vez, señor? ¿Nos vamos a ir remando? Mariana ya debería haber regresado. Ay, no contestó el celular en todo el día, Roberto. Ya me prometió que me iba a llamar. Pero, ¿para dónde se fue exactamente? Pues, exactamente, no sé, se fue a una ranchería. ¿Una ranchería? Pero eso es en la Guajira, es muy lejos de aquí. Y en semejante canuita tan inclenque. Yo le dije a Mariana. ¿Cómo así? ¿Ella no se fue en un barco de motor? Pues, sí, sí. Pues, sí tenía motor, pero no era un barco, ni una lancha, ni nada. Era una canuita, Roberto. Tengo que hacer algo. No, no, no hay señal. El señor ya ni siquiera se ve la costa. Yo creo que nos estamos alejando. Es la corriente. La corriente no se está llevando Mara adentro. Ay, Dios mío. Pero, ¿tiene agua dulce o no? ¿Y algo de comer? No, no hay. Juanca, Beatriz no está, pero ¿en qué te puedo servir? Sigue. La verdad, yo quiero hablar con Beatriz porque quiero retirarme de Beatriz Durán. El proyecto ya no me interesa. Esta empresa ha sido el sueño de ustedes dos. Si la marca se está consolidando es por el trabajo de ustedes. ¿Qué pasó? Las cosas han cambiado mucho, Lina, y yo no tengo nada que ver con el nuevo enfoque de diseño. Ah, o sea que el verdadero problema es Tony. A ver, Juanca, yo entiendo que a ti Tony no te gusta como diseñador, pero ¿qué hacíamos? Teníamos que llenar el vacío que nos dejó Mariana. Los diseñadores van y vienen, y esto es pasajero. Sí, Lina, pero con Mariana habíamos encontrado un camino en el que Beatriz y yo coincidíamos. Con Tony eso es imposible. Juanca, teníamos que reemplazar a Mariana. Estas últimas semanas han sido muy difíciles. Primero descubrimos que Mariana y Roberto eran amantes, el divorcio de Beatriz, la cancelación de mi matrimonio. Entiende que Tony nos ha ayudado mucho. Nosotras estamos muy agradecidas con él. Lo sé, lo sé, lo sé, Lina. A mí me duele mucho que Beatriz esté tan distanciada de mí, pero en serio, Lina, yo prefiero vender mis acciones. ¿Y entonces por qué no me las vendes a mí? Primo, tú y yo somos amigos, ¿o no? Sí, sí, es posible, Lina, pero yo prefiero hablar primero con Beatriz. Perfecto. Entonces, ¿te parece si vas esta noche a la casa y discutirnos el tema de ustedes? Ok, nos vemos allá entonces. Perfecto. Juanca. Primo, me has hecho tanta falta. Yo estoy segura que a Beatriz también. Chao. Chao. ¿Y en qué dirección está la costa que ya no se ve? Para allá, creo. ¿Cree? Hay que tener fe. No, yo tengo fe, yo tengo fe, sí, señor, pero para salvarnos necesitamos algo más que fe. La cosa. No, no le entra la señal ni que estuviéramos en el triángulo de las verbojas. Ay, si tiene agua, si ve, me regaló un poquito, por favor. Es Ron. ¿Quiere? No, gracias. ¿Y usted, es que no va a remar más? Estoy cansado. He trabajado tanto que merezco un descanso. Así que nos vamos para el mar. ¿Nos vamos quiénes? Tú y yo. Quiero ir a estrenarme mis vestidos de baño a la isla de Roberto. Ay, qué embustera. Roberto te prestó su isla. A ver, Roberto no tiene por qué prestarme su isla, porque esa isla no es de Roberto, es de Beatriz. Por lo tanto, es mía. Oye, pero alégrate. Te estoy invitando a un paseo con todos los gastos pagos. Uy, yo me alegro, de verdad que sí. Ven acá, ¿y entonces con quién nos vamos o qué? Tú y yo solos. No tengo ganas de ver a nadie. Sí, es que yo no soy nadie o qué. Ay, Tony, por favor, aparte de ti. Ay, picarona. Tú ni siquiera tienes ganas de ver a este peladito, a Fernando. Ay, ¿de qué habla? Ay, Linis, Linis, Linis. Ese peladito te trae loca, yo ya me di cuenta. Ay, con justa razón, porque es que definitivamente... Ay, qué bollito tan rico, oye. Yo no sé qué es lo que tiene él. Es una cosa ahí como de macho latino, como una cosa toda fiereza, como un tarzán pequeño, un caballo desbocado. Ay, a mí también me encanta, me derrito. Yo no me había dado ni cuenta. Mira, tú no te haces la loca conmigo, porque yo, mira, ya me di cuenta de todo. Yo sé cómo lo miras y todo. A ver, la verdad es que Fernando me está buscando y él está loco por ir a la isla con nosotros, pero pues no, 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 no. Yo en este momento, después de mi rompimiento con Gonzalo, no quiero saber nada de los hombres. Además, se vería muy mal que yo la misma semana en la que me iba a casar me vaya de paseo con otro hombre. Claro, sí, súper mal. Ay, ¿qué? ¿No me crees? No, yo sí, claro que te creo. Yo me imagino que tú debes estar devastada con la cancelación de tu matrimonio. Ay, es que Gonzalo definitivamente se portó tan mal contigo. Ay, qué horror. Bueno, permiso, yo me retiro. Ay, qué horror. Ay, rápido. Señor, usted no sirve para nada. Ay, tómala suave, cachaca. ¿Usted no se da cuenta de dónde estamos? Estamos a la mitad del mar con un motor que no sirve para nada, un remo que no nos lleva a ninguna parte para no decir que usted ahí borracho. No, pues que nada puede ser peor. Ya dé la rezongadera. Seguro que alguien pasa y nos rescata. Sí, sí, a ver, ¿quién? Por ejemplo, ese yate que está allá. ¡Auxilio! ¡Ey, ayúdenos! ¡Pero ayude! ¡Allá! ¡Ay, tío, gracias, aquí! ¡Señor! Déjame tranquila, Gonzalo White. Esta es una decisión tomada. Yo no voy a volver contigo, así que no insistas. Lina, amor. No... No quieres oír mi versión. Yo lo único que quiero es que te alejes de mí. Yo creí que tú sentías por mí algo importante. Yo estaba esperando tu solidaridad. Ajá. Entonces ahora resulta que tú querías que yo me convirtiera en tu cómplice. No. Solo hay cómplice cuando existe un delito. Y yo soy inocente. Lina, lo que más me duele de todo esto es que tú creas que yo actué de mala fe. ¿Tú estás hablando de dolor? Dolor el mío que tuve que asumir la vergüenza de acabar con un matrimonio. Dolor el mío que me tuve que despertar de un cuento de hadas donde yo no conocía a esa persona con la que yo me iba a casar. Dame la oportunidad de explicarte, Lina. ¡Gonzalo, tú ya tuviste una oportunidad! Esta era tu segunda oportunidad. Hace ocho años tú me enamoraste. Tú me abandonaste. Tú me hiciste perder un hijo tuyo. Y ahora nuevamente yo como una estúpida caí. Lina, Lina, yo te amo. No quiero verte así, mi amor. Me vuelvas a tocar, Gonzalo Guay. Lina, nunca en tu vida me vuelvas a tocar, ¿viste? Nunca más. Ay, gracias, gracias. No se imaginan el alivio que sentí cuando los vi, gracias. ¿Me pueden regalar un vasito de agua, por favor? Fría, me imagino. Yo. comprar un vasito de agua, por favor. Entonces, la vida no puede ser ... Yo. � Sitting B沒有. Yo. 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 Yo.